Con la condena impuesta en contra del nombrado José Manuel Martínez, son varias las condenas de agresión que el Ministerio Público ha logrado conseguir en los últimos días, esto como parte de la lucha en contra de la violencia intrafamiliar. Con un palo, le provocó un golpe en la cabeza que le creó un hematoma. Luego tuvo que ser intervenida esta señora. El imputado la agregó físicamente y hoy la fiscalía logró demostrar que él cometió sospecho. ¿A cuánto fue condenado? El imputado fue condenado a la pena de cinco años de prisión. ¿A dónde se fue enviado? Al Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle de esta ciudad. NTN, Aris Mendil Antigua.